Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arbá, o sea la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirles a los hititas de aquel lugar. Aunque soy un extranjero entre ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa. Señor, escúchenos. Usted es un escogido de Dios. Entierre a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para eso. Si de veras quieren que yo entierre aquí a mi esposa, por favor, pídanle de mi parte a Hebrón, el hijo de Soar, que me venda la cueva de Maxpela, que está a la orilla de sus terrenos. Yo le pagaré el precio total de la cueva y así seré dueño de un sepulcro en este lugar. Hebrón le contestó a Abraham de manera que pudieran escucharlo sus paisanos y también todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. No, señor mío. Yo le regalo el terreno y la cueva que está en el terreno. Mis paisanos son testigos de que yo se lo regalo. Entierre usted a su esposa. Por favor, escuchadme usted. Le ruego que acepte el dinero por el terreno y después enterraré allí a mi esposa. Escúcheme, señor. El terreno vale cuatrocientas monedas de plata. Por esa cantidad no vamos a discutir. Así que entierre usted a su esposa. Abraham aceptó pagar la cantidad que Hebrón había mencionado en presencia de los hititas y le pagó en plata contante y sonante. De esta manera, el terreno de Hebrón que estaba en Macpelá, al oriente de Bangré, es decir, el terreno con la cueva y todos los árboles que estaban dentro del terreno, pasaron a ser propiedad de Abraham. De ello fueron testigos los hititas y todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. Después de esto, Abraham enterró a Sara en la cueva que estaba en el terreno de Macpelá, al oriente de Mangré, lugar que también es conocido con el nombre de Hebrón, y que está en Canaán. Así quedó en posesión del terreno y de la cueva que allí había, la cual los hititas le vendieron para sepultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!